¿Cuál es el tema de Juan Ramón Iborra? El primer tomo, que se llama El cine de los sábados, tiene un nombre genérico que es El peso de la paja, que yo creo que habría que comenzar a explicar sobre todo para el público madrileño, porque tiene toda la ironía de un título de Terensi, El peso de la paja, pero en realidad es un título muy serio, no tiene nada que ver con lo que uno aparentemente se imagina, a pesar de que desde su onanismo el peso de la paja haya sido muy importante en su vida. Pero antes la noche buena se celebraba muy poco y era el día de Navidad y no pasaba un alma por la calle, ni un tranvía, ni un taxi, ni nada. Entonces Terensi iba con mi padre y estaba todo cerrado, incluido farmacias y kioscos, y quise un TVO, y estaba cerrado, y quise un TVO. Empezó a tirarse por los suelos, a agarrear. El par de personas que debieron pasar por allí miraban a mi padre como si fuera un asesino. ¿Qué le habría hecho a aquel niño que estaba allí llorando en pleno día de Navidad, pobrecito, y finalmente consiguieron averiguar dónde vivía el kiosquero? El kiosquero bajó, abrió el kiosco, y entonces mi padre, claro, subió obligado no a comprar un TVO, sino a comprar casi todo el kiosco, porque ahora después de molestar al señor en plena comida de Navidad, o sea que era el piñón fijo, capricho que tenía. El propio Terensi podría definir como que vuestra familia era una familia de raros. Muy raros, muy raros. Pero háblamelo por lo menos desde él, ¿cómo os afectó realmente esa muerte? ¿Y cómo es una cosa que pasa un poco de lado a lo largo de toda su vida? Sí, sí. Bueno, yo creo que tenía mucho miedo a la muerte. Y yo creo que tapó mucho esta muerte. Recuerdo que cuando empezó a escribir las memorias, nos encontrábamos a veces para comer y hablar, porque había cosas que cada cual recordaba a su manera. Y un día así hablando, al principio de estas comidas, pues yo dije, no sé por qué Miguel, dijo que Miguel de un completo hermano, y se quedó pálido. Dijo, oye, pues hace años que no me acordaba. O sea que me intentó borrar esto. Gracias. 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 Gracias.